Hola a todos, seguimos con nuestras manualidades de reciclaje y hoy aprenderemos como hacer un espectacular cuadro decorativo navideño de Papá Noel pintado, en alto relieve y en 3D para la pared, elaborado con material reciclable como es, cartón normal, papel periódico y una sencilla masa o pasta hecha con cartón de huevo que es el mismo papel maché. Y lo mejor con su paso a paso para que decores tu hogar en esta navidad, además estamos seguras de que todo este material reciclado lo encuentras en tu casa y recuerda que los moldes o patrones los encuentras en la descripción del video en tamaño real totalmente gratis, así que quédate conmigo hasta el final del video. Para nuestro cuadro navideño vamos a necesitar cartón, vamos a tomar un cartón que sea grueso o si no cortamos dos pedacitos, vamos a necesitar un pedazo de 48 centímetros por 36, también vamos a cortar 4 pedacitos de 48 centímetros por 7 y 4 pedacitos también de 21 centímetros y medio por 7, yo lo voy a trabajar por este lado para que por la parte de atrás me quede con ese color y vamos a pegar. Nos fijamos que quede bien en el borde, vamos a pegar la de los lados y la parte de arriba, la de acá la vamos a dejar libre para poder trabajar con más comodidad. Ya ha quedado forrado el marco del cuadrito con la cinta de enmascarar o cinta de pintor, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar cartón y vamos a transferir los moldes al cartón, vamos a marcar una vez la cabecita, una vez el bigote y una vez el gorrito. Y no olviden que en la descripción les dejaré el enlace a un video donde aprenderemos como descargar los moldes o patrones en tamaño real totalmente gratis para imprimir o si prefieren aprenderemos a clonarlos sin necesidad de imprimirlos con un sencillo truco que servirá para todo tipo de moldes o patrones así no traigan medidas. Luego tomamos nuestro bisturí y cortamos, ya habiendo cortado nuestras partes, ahora vamos a ubicarlas en el cuadro y vamos a ubicarlas de esta manera, la cabecita nos debe quedar a 9 centímetros a partir del borde del marco, el cachetico del lado derecho debe quedar a 5 centímetros y la orejita más o menos a 6 centímetros y medio y vamos a pegar. También vamos a ubicar el gorrito. Ahora vamos a tomar nuestra masa que en la descripción del video encontrarán el enlace de cómo es su preparación y vamos a empezar a hacerle la carita a nuestro papá noel. Vamos a hacer una bolita, aplicamos un poquitico de pegamento, luego vamos a hacer dos muy pequeñas. En el molde está dibujada la naricita para que ustedes la puedan marcar del grandor que la necesitamos. También vamos a tomar y vamos a hacer una especie de palito. Vamos a tomar nuestras herramientas y vamos a empezar a esculpir. Vamos a desaparecer la parte donde la hemos unido. Vamos a ir humedeciéndonos un poquitico las manos para poder ir dando la formita que necesitamos. Vamos a tomar masa hacia la parte de arriba, vamos a hacer una protuberancia en la frente y también vamos a hacer los cacheticos. Vamos a ir cubriendo todo lo que es la parte de la cara. Y vamos también a hacer la orejita. Así ya hemos ido moldeando la carita de nuestro papá noel, así ya ha ido quedando la naricita. También vamos a aprovechar y vamos a hacerle los huequitos, que en este caso serían las fosas nasales. Vamos a tomar masa, vamos a ir haciéndole como la cuenquita de los ojitos. Vamos a tomar periódico, lo vamos a enrollar, vamos a pegarlo hacia la parte de arriba, que sería donde va a ir el borde del gorrito. Y vamos a aplicar la masa, porque necesitamos que nos quede un poquito más alto que la carita. Y en la parte de arriba también vamos a colocar otro pedacito. Y vamos a tomar un tenedor y vamos a empezar a dar la formita, como una especie de peluche, que sería en este caso el borde del gorrito. Y vamos a pinchar así de esta manera, hasta que hayamos hecho todo el borde del gorrito de nuestro papá noel. Y también vamos a recubrir esta parte. Ya ha quedado listo lo que es la parte del gorrito. Vamos a tomar un pedacito de periódico, vamos a hacer una bolita, como más bien aplanada. Y la vamos a pegar en esta parte. Esta saldría siendo como la bolita del gorrito. Y también de la misma manera le vamos a aplicar masa y la vamos a dejar igual que el borde del gorro. Y también vamos a tomar el bigote, que el bigote nos sirve para ir dando también formita, porque no podemos salirnos de la forma que tiene el bigote. Entonces vamos aplicando la masa y vamos colocando el bigote para que nos ayude también a dar la formita que necesitamos. Y también lo vamos a recubrir con nuestra masa. Lo vamos a pegar, vamos a hacerle formita así como de, como si fuera cabello, dejándole bien definido hacia los lados. Y luego vamos a tomar un pedacito de masa y la vamos a colocar hacia la parte de abajo, simulando la boquita de nuestro papá noel. Y le damos muy bonita forma. También vamos a tomar un pedacito de masa y vamos a hacer el ojito y vamos a hacer el párpado del ojito de nuestro papá noel. Y también vamos a tomar un pedacito de masa, vamos a hacer como una especie de lágrima y vamos a hacer las cejitas de nuestro papá noel. Y vamos a repetir el mismo procedimiento con el otro. Ya habiendo diseñado la carita así de nuestro papá noel, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar papel, puede ser periódico, papel de archivo, el que tengamos a la mano. Lo vamos a enrollar así de esta manera y vamos a empezar a pegar, porque necesitamos hacer volumen en esta parte del cuadro. Nos vamos a ir ayudando con la cinta porque necesitamos que nos dé volumen. Y así vamos a hacer por todo alrededor del cuadro y cuando ya esté así con el volumen que necesitamos vamos a tomar nuestra masa y vamos a empezar a rellenar. Vamos a recubrir para que nos quede ovalado y le demos otra forma más a nuestro cuadro. Luego vamos a tomar la plantilla y vamos a cortarla dos veces en cartón. Vamos a cortar también una tira de cartón de dos centímetros y medio por el largo de la plantilla. Y vamos a empezar a pegar. Vamos a pegarla dando la misma forma de la plantilla para que nos quede el zapato bien formadito. Cortamos. Y nos fijamos que nos quede así bien empatado y pegamos muy bien con silicona. Ahora vamos a tomar un cartón de papel higiénico, lo vamos a enrollar, que nos quede de escasos tres centímetros. Y vamos a pegarlo. De igual manera nos ayudamos con la cinta. Vamos a hacer otro de la misma manera. Lo vamos a colocar hacia adentro. Necesitamos que quede de un aproximado de 15 centímetros. Y luego vamos a tomar por la parte más pequeña y lo vamos a pegar en todo el borde hacia la parte de atrás del zapato. Vamos a tomar papel periódico, vamos a hacer una bolita y la vamos a colocar adentro del zapato. Vamos a rellenar muy bien. Luego vamos a tomar otro pedacito de periódico y lo vamos a pegar a una altura más o menos de 5 centímetros. Y habiendo rellenado así de esta manera, ayudándonos con la cinta, vamos a darle formita al zapato. Vamos a tomar nuestra masa y vamos a rellenar. Y en la parte donde pusimos el periódico, vamos a hacer un arrumito así de esta manera. Y cuando ya tengamos el suficiente, vamos a empezar a hacer la misma formita del peluche que hicimos en el gorrito de nuestro papá noel. Y así vamos a hacer por todo alrededor. Y vamos a terminar de rellenar y vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro zapatico. Ya ha ido secando así de esta manera nuestro cuadrito y también las boticas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestros moldes o patrones y los vamos a transferir al cartón. Vamos a cortar dos veces los bracitos, una vez el cuerpo y una vez la barba, pero en cartón de caja de cereal. Y vamos a tomar papel periódico y vamos a rellenar. Nos ayudamos con la silicona, pero también vamos a dar la forma con nuestra cinta de pintor o cinta de enmascarar. Y vamos a dar la forma con la cinta. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con los bracitos. Ya le he colocado el papel periódico así de esta manera. Ha quedado y también los bracitos. Ahora vamos a tomar silicona y lo vamos a pegar más o menos en todo el centro. Luego vamos a tomar nuestra masa y lo vamos a recubrir. Ya con el cuerpo así vamos a tomar la barbita previamente cortada y vamos a pegarla. Que nos quede así bien pegada hacia el cartón para que nos enmarque muy bien lo que es los rasgos de la cara de nuestro papá noel. Vamos a empezar a aplicar la barbita. Ya hemos aplicado toda la parte de la barba en nuestra masa. Ahora vamos a tomar los bracitos, vamos a empezar a recubrir. Y recubrimos de la misma manera como hemos venido recubriendo todas las demás partes. Pero aquí a donde termina el guantecito vamos a colocar masa así de esta manera que sobresalga. Y vamos a tomar un tenedor y vamos a empezar a hacer el mismo peluche que hicimos en el gorrito de nuestro papá noel. Ya teniendo listo el peluche continuamos rellenando todo el bracito y vamos a hacer lo mismo con el otro. Ya he rellenado la parte de la manito. Vamos a tomar silicona caliente y vamos a pegarla que nos quede un poquito hacia el borde del marco del cuadro. Luego vamos a tomar masa y vamos a rellenar totalmente de paso para que nos queden bien pegados los bracitos. Y vamos a tomar la parte de todo el centro del cuerpo, vamos a agregarle masa y con el tenedor vamos a hacerle el peluche al saquito. Y terminamos de rellenar juntos bracitos. Ya han quedado totalmente recubiertos los bracitos. Ahora vamos a tomar un cartón de papel higiénico y lo vamos a enrollar así de esta misma manera. Queda de escasos 3 centímetros y luego lo vamos a abrir por toda la mitad. Vamos a tomar una de las piernas y le doblamos un pedacito así para adentro. Vamos a tomar el cartón, lo vamos a acomodar en esta parte que es donde va a ir el pie. Aplicamos silicona y lo pegamos. Nos fijamos que nos quede bien asegurada con la silicona. Luego vamos a hacer una bolita con papel periódico y la vamos a acomodar en el huequito que nos quedó. Esto con el fin de hacer la rodillita a nuestro muñequito. Vamos a tomar de la masa que preparamos con papel higiénico y jabón. Que en la descripción les dejaré el enlace de cómo es su preparación. Vamos a aplanar un pedazo. Y también vamos a tomar de esta masa. Vamos a recubrir los huequitos y las partecitas que nos queden. Para que no se nos quede notando por encima de la otra masa. Tomamos una tijera, recortamos y vamos a recubrir así de esta manera para hacerle el pantaloncito a nuestro papá nobejo. Cortamos el sobrante. Y tomamos nuestra herramienta y lo abrimos que nos quede un poco separado del piecito. Y vamos a repetir el mismo procedimiento con el otro. Ya han quedado los pantaloncitos así a nuestro papá nobejo. Los aseguramos con suficiente silicona. Nos fijamos que queden en la misma altura. Vamos a tomar de la misma masa. Vamos a aplicarle pegamento y vamos a empezar a rellenar para que nos queden bien pegadas nuestras piernitas. Y vamos a tomar las partes que quedaron libres del cartón y vamos a tomar masa. Y vamos a aplicar una capa pero muy 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 delgadita por todas las partes que hayan quedado libres del cuadro. Necesitamos que la capita quede súper delgadita. Es como para hacer una especie de textura y no nos quede lisa la parte del cartón. El cuadro está completamente seco. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a conseguir yeso blanco. Este yeso blanco es muy fácil de conseguir. Se consigue en cualquier ferretería o depósito donde vendan materiales para la construcción. Y es muy económico. Y vamos a tomar pegamento blanco. Aplicamos. También vamos a aplicar agua. Vamos a tomar un pincel pelo de cabulla preferiblemente plano y vamos a hacer una especie de pasta. Esta pasta debe quedar no muy blanda pero tampoco tan dura. Es una especie como de cremita. Nos fijamos que quede sin grumitos y vamos a empezar a aplicar. Vamos a aplicar en la cara, en el gorrito, pero solamente en la parte de arriba. En este pedacito solamente porque este es la especie de peluche que hemos hecho para el gorrito. También vamos a aplicar en esta parte, menos en las cejas. Tampoco vamos a aplicar ni en el bigote, ni en la barba, ni en la bolita del gorrito. En el saquito, pero solamente en los lados. En el centro no porque también es el peluche del vestido. También en los bracitos. En los guantes, pero tampoco en la parte donde va el peluche. Y vamos a aplicar en los zapaticos. Y por último aplicamos en todo el marco del cuadrito. Vamos a aplicar una capita o una manito. Esperamos a que seque y vamos a aplicar la otra. Vamos a ir preparando por porciones porque el yeso blanco seca muy rápido. Y preparamos las porciones que sean necesarias hasta que ya hayamos terminado por completo de aplicar donde acabo de mencionar. Ya hemos aplicado todo el yeso así de esta manera y en las partes donde había mencionado y así debe verse. Vamos a mirar antes de que seque totalmente y vamos a pasar una lijita muy suave por las partes donde hemos aplicado el yeso. Ya habiendo lijado totalmente, vamos a tomar pintura blanca. Esta es pintura acrílica, pero ustedes pueden utilizar la pintura que sea con tal de que sea a base de agua. Y vamos a aplicar por todas partes, vamos a dejar totalmente blanco. Ya he pintado totalmente de blanco el cuadro y también he pintado la carita. Ahora vamos a tomar traslúcido. Hay traslúcido de aceite y de agua. Ustedes pueden utilizar el que tengan a la mano, el que sea de su gusto. Yo en mi caso voy a pintar este papá noel de verde y vamos aplicando. Luego vamos a tomar un pedacito de trapito y vamos a ir retirando. Si queremos que nos quede bien clarito vamos a retirar totalmente. Y si queremos que nos quede oscurito vamos a ir retirando poco. Todo es a nuestro gusto y así vamos a ir pintando nuestro papá noel. Ya así de esta manera he venido pintando nuestro papá noel. Pinté con traslúcido azul turquesa, limpié con un trapito. Lo mismo en la parte del saquito. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar blanco y vamos a pintar los ojitos. Vamos a tomar negro y vamos a hacerle de una vez la parte del ojito. Así de esta manera. Vamos a tomar negro y vamos a colocar en todo el centro. Tomamos un pincel pelo de Marta y vamos a delinear la parte gris. Vamos a hacer pequeñas iluminaciones con blanco. Vamos a iluminar. Vamos a delinear el párpado. También vamos a delinear hacia la parte de abajo. Y vamos a repetir el mismo procedimiento con el otro. Vamos a tomar betún de judea o café quiteño. Y vamos a envejecer esta parte del ojo para que dé la impresión de que está hundido. Aplicamos, limpiamos muy bien. Así de esta manera ya he venido pintando el cuadro. Apliqué base en lo que va a ser el peluche del vestidito de Papá Noel. A las boticas les apliqué café. A los guantecitos rojo y al marco del cuadro le apliqué un café mostaza. Y limpié donde quise que quedara más claro. De la misma manera como lo hicimos en el gorrito y en el vestidito de nuestro Papá Noel. Este paso es opcional. Si no les gusta la barba de la manera como se ve así hecha con nuestra masa de cartón de huevo. Luego conseguimos peluche y vamos a tomar el mismo molde con el que cortamos en cartón. Y vamos a transferirlo al peluche. Lo vamos a marcar. Vamos a tomar unas tijeritas pequeñas y vamos a cortar de esta manera. Solamente la parte de arriba para que nos quede el pelo de la barba largo. Y aquí a la parte de abajo vamos a cortarlo por dentro de la marca. Para que nos quede un poquito más cortico. Así de esta manera quedaría la barba cortada. Y ya teniendo la barbita cortada y también el bigotico de la misma manera. Vamos a tomar silicona caliente y le vamos a pegar el bigote. Pinté los labiecitos para que se vean en todo el centro del bigote. Y de la misma manera vamos a pegar la barbita. Vamos a aplicar suficiente silicona y la vamos a ir dejando bien pegada. Y así ha quedado ya la barbita de nuestro papá Noel. Para las lentejuelas vamos a reciclar un CD. Y para que funcione bien tiene que ser un CD pero en formato DVD. Porque los CDs normales vienen en una sola pieza y no se dejan separar. Lo sumergimos en agua muy caliente durante 10 minutos. Ya han pasado los 10 minutos. Los retiramos del agua y empezamos a abrirlo por la parte del centro. Con mucho cuidado sin irnos a cortar. Y así de esta manera quedan separados. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una perforadora y vamos a empezar a sacar las lentejuelas. Y vamos a sacar todas las que necesitemos. Y ya con todas nuestras lentejuelas cortadas las podemos cortar con esta perforadora o de igual manera podemos utilizar de estas. No importa, con cualquiera de las dos se puede cortar. Y ya con nuestras lentejuelas listas vamos a tomar pegamento blanco y vamos a empezar a pegar las lentejuelas. En esta parte azul del cuadro vamos a pegar todas las que queramos y a la distancia que mejor nos parezca. Así han quedado puestas las lentejuelas. Ahora vamos a tomar un alambre. Yo en mi caso he conseguido un pedazo de cable ese de la luz y lo he pelado. Ahora vamos a tomar un pedacito de tubo de PVC y vamos a empezar a hacer las gafitas de nuestro papá Noel. Vamos a colocar el tubo en todo el centro y luego vamos a ir envolviendo de esta manera el alambre. Luego abrimos, vamos a medirlas. Vamos a cortarle un pedacito para ir midiendo que nos vayan quedando de la medida que la necesitamos. Abrimos un poquito las paticas. Vamos a hacer los agujeritos para meter las paticas de nuestras gafitas. Así de esta manera y luego ya podemos pegar con silicona caliente las gafitas a nuestro papá Noel. Ya con las gafitas de nuestro papá Noel así bien aseguradas vamos a tomar escarcha murano. Yo estoy aplicando la que viene para untar con pincel, pero si ustedes no tienen de esta, pueden tomar de la que viene en polvo, revolverla con un poquito de pegamento blanco y la pueden untar de la misma manera. Y vamos a untar a la bolita del gorrito, a toda la parte de abajo del gorrito, al peluche que queda en los guantecitos, en todo el centro del saco y también en el peluche de las boticas. Yo he tomado una cajita donde viene la leche, le corté un poquito porque estaba muy larga. La envolví en papel de regalo, así de una forma muy sencilla. Y la vamos a pegar en esta parte que pareciera como que papá Noel está sosteniendo el regalito. Ya ha quedado totalmente terminado el cuadro. He colocado aquí un adornito muy sencillito. Ustedes pueden colocar uno a su gusto. Luego vamos a ir hacia la parte de atrás del cuadro. Yo he conseguido dos tizacables con los que se aseguran los cables en la pared. Y vamos a tomar una cuerdita que sea rígida y vamos a colocarla a un lado del cuadro. Y vamos a hacer lo mismo al otro lado, fijándonos que nos quede a la misma altura. Y así queda terminado nuestro espectacular cuadro en alto relieve navideño de papá Noel en 3D con material reciclado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!